¿Qué le pasa a un chico que quiere ser fisioterapeuta para acabar siendo un maestro espiritual? Bueno, pues creo que seguir un poco su corazón. Hay un momento donde me doy cuenta de que allá donde estoy haciendo eso está caducado. Como hay algo interno que quiere emerger y no lo puede hacer de esa manera. De hecho a veces me pregunto cómo sabiendo lo que sabía de pequeño termino siendo fisioterapeuta. ¿Por qué crees lo que sabías de pequeño? Yo sabía que todo esto es una historia, que es el producto de lo que nosotros queremos que sea. La sociedad, el dinero, la religión, la política, todo está creado por nosotros. Y yo recordaba esto, yo sabía que no era nada de todo lo que veía aquí. ¿Como que no te creías la realidad o como que te contaban una historia que no era verdad? Sí, era una sensación como de sorpresa. Yo escuchaba atónito, incluso en el colegio. Escuchaba cosas como aseveraciones. Suena así, te tienes que comportar así, suena así, mis padres. Yo veía que ahí había algo que no. Había toda una dimensión que no veía representada aquí. Y esa dimensión estaba despierta en mí. ¿Y cómo se recupera esa sensación después? ¿O cómo se produce estos insights, estos darnos cuenta después? Pues no lo sé. Yo pienso que no hay una forma. Pienso que no hay una forma. En mi caso, sale como un volcán en un momento de mi vida. Ya no puedo mantenerlo ahí más retenido, escondido. ¿Y hay algún momento en el que haya habido un pico o es un proceso que ha ido de poquito? Ha habido picos, sí. Hay situaciones, por ejemplo, con 21 años que barrieron todo lo que yo tenía conocido y establecido. Y me sentí completamente perdido en un mundo concreto con una conciencia que era absolutamente abstracta. ¿Cómo podían entender eso la gente que esté escuchando eso? Yo creo que no es entendible. Es como, o tienes la experiencia, la gente que ha experimentado algo semejante, hay algo interno que les está diciendo, ajá. Y si no, no es conceptual. ¿Pero tú qué sentías? Algo así. Algo así. Era algo que era sorprendente. No podía concretarlo, no podía agarrarlo con mi mente, no podía describirlo. Era algo que me superaba constantemente. Por ejemplo, ser consciente de que el tiempo es una percepción. Yo era consciente de que el tiempo era una percepción, no existía como tal. Para mí experimentar esto era casi una locura, porque había crecido creyéndome todos esos patrones, patrones del tiempo. ¿Sucedió espontáneamente o habías hecho alguna práctica que te llevara a que eso sucediera? Ocurrió a raíz de un seminario, pero que no tenía nada que ver con esto. Era un seminario de mediunidad. Y en esa época yo empezaba a preguntarme cosas y no sabía dónde buscar. Entonces empecé a buscar en un aspecto muy concreto de la espiritualidad. Y en un seminario de mediunidad ocurrió algo que destapó esa puerta. No tenía nada que ver con la mediunidad en realidad. Y ahí estuve como dos años sin saber cómo ajustar eso, sin saber qué era eso. Y la gente que me rodeaba tampoco sabía cómo gestionar eso. ¿Y a quién recurriste o qué lo hiciste? ¿Por lecturas o...? Había una voz interna que me decía sin palabras, tú cruza esto. Fue un momento de mucho sufrimiento para mí, de mucha locura para mí, de mucha incomprensión interna y externa. Pero había algo que me decía, tú cruza esto, cruza esto. ¿Y cruzarlo es sentirlo, dejarse...? Vivirlo. Vivirlo. De algún modo es como, a pesar de que te aterra esa situación, porque no es comprensible, la cruzas. ¿Te pensaste en ir al médico? No. Dentro de la situación, dentro de esa escucha interna, había un... Es tuyo. Es individual. Nadie va a comprender esto. En esa experiencia, ¿tenías como sensación de que era antigua? Interesante. Nunca me lo había planteado desde ese prisma. Pero sí que es cierto que cuando experimentaba esa conciencia, era una conciencia totalmente reconocida. Claro, porque para no asustarse tiene que ser familiar. Y si es familiar, tiene que ser de antes. Ajá. ¿Sabes? Sí, no lo había analizado desde este prisma. Interesante. ¿Cuándo empiezas a enseñar? Por lo que entendemos, enseñar el rol de maestro, el papel de ese personaje, pues hará como 10 años o así. Quizá un poquito más. 11 años. ¿Y qué es lo que pasa para que digas, voy a hablarle al mundo? Yo creo que sigo las pautas que mi vida me ha marcando. No hay algo... Yo no... No hay un momento en el que yo digo, voy a hacer esto. A pesar de que sí recuerdo cuando tenía 18 años, que hablaba con un médico, homeópata, para que me ayudase a aprobar los exámenes. Imagínate. Me dijo, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y yo le dije, no lo sé, pero yo quiero hablarle a la gente. Entonces esa idea que estaba ahí, abstracta, dentro de mí, tomó forma más adelante. Pero no hay una voluntad de, voy a ser tal y voy a enseñar tal cosa. ¿Quién ha sido tu maestro? ¿Has tenido algún maestro? Aparte del maestro interior, aparte de la experiencia de la vida en sí misma, o sea, te has... ¿Cuál ha sido tu gran influencia? ¿O quiénes han sido tus grandes influencias? Sí, para mí el gran referente es un maestro que hubo, le llaman el maestro de maestros de un curso de milagros. Es una persona a la que no todo el mundo conoce, porque es bastante controvertida, pero a mí me ayudó muchísimo. Me mostró cómo experimentar que mi mente, todo lo que procesa es falso, absolutamente todo lo que procesa es falso, es una imagen mental, sin volverme loco. ¿Cómo podemos acceder entonces a la realidad? Fíjate que es una paradoja, en realidad. Yo no puedo acceder a la realidad porque este yo que está desconectado de la realidad y que quiere acceder a la realidad no es real. Entonces, yo personalmente no conozco técnica ni forma de acceder, porque si yo lo hago desde mi personaje, lo que alcanzaré como máximo es la sensación de que he alcanzado la realidad. Pero no va a ser real. Entonces, es la realidad la que te alcanza a ti. Y cuando te alcanza, lo que tú crees ser se desvanece, se desborda, desaparece, llámalo como quieras. Si tuvieras que resumir qué es lo que tú enseñas, que porque acabas de venir de Sudamérica, estás escribiendo libros, llenas los teatros, la gente quiere escucharte. ¿Qué? ¿Por qué quieren escucharte? ¿Qué buscan dentro de ellos? ¿Qué encuentran dentro de sí mismos al oírte? No lo sé. Yo podría darte una respuesta más o menos acertada si yo tuviera conciencia de lo que yo quiero transmitir, cómo quiero transmitirlo y qué quiero que reciban. Entonces, yo te podría decir, pues esto, pero en realidad no está ese proceso. Yo me expreso desde donde soy consciente, sin saber qué significa eso, y mi vida me va llevando a situaciones, 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 en donde termino con esto que tú acabas de decir. Lo que expreso es lo mismo, es algo que surge desde ese lugar interno. ¿Por qué la gente lo busca? No lo sé. Entonces, ¿es un poco determinista? En tu caso, tú te has dejado llevar totalmente, no hay un intento, no hay una intención, una de las grandes preguntas, ¿no? Es el ser o no ser, que libre albedrío, determinismo, o sea, hacemos, conseguimos, queremos construir la realidad, la ley de la atracción, tú haces lo que tú atraes, tú consigues, tú construyes, tú decides, o todo fluye, déjate llevar, sé uno con lo que pasa. ¿Cuál de las dos es real? ¿Cuál de las dos es verdad? En realidad, ninguna de las dos. Porque cuando miramos las dos vertientes, lo que vemos no son las dos vertientes, son lo que yo pienso acerca de esta vertiente y lo que yo pienso de esta vertiente en base a lo que yo pienso que soy. Y en base a lo que yo pienso que soy, esta me va, esta no me va, esta es mejor, esta... comparamos. Pero ninguno de los dos aspectos es real. El instante presente es la única cosa que podemos experimentar a tiempo real. Es la única cosa. Y si te fijas, en el instante presente no hay vía, no hay biología, no hay técnica, solo hay presencia, hay conciencia. ¿Cómo traducimos esto en una enseñanza o en un... no lo sé, ya no me pertenece a mí? ¿Qué es lo que más te pregunta la gente? Porque muchas veces vemos en vídeos tuyos, en conferencias, en los cursos, tú hablas, dejas que fluya a través de ti la enseñanza y después la gente pregunta. ¿Cómo ves a la gente? O sea, ¿cuál es el interés de la gente? ¿Qué es lo que más preguntan, lo que más quieren saber? Por regla general, preguntan sobre todo por relaciones, por cómo estar bien en su vida. Pero en realidad, lo que trata de hacer la gente es llevar la enseñanza a su problema. Que lo que acaban de escuchar les sirva, les sea útil para resolver lo que ellos piensan que es problemático. Ahí es donde la enseñanza deja de tener valor. Porque la enseñanza no está diseñada para resolver un problema particular, sino para invitarte a darte cuenta de que tu problema no existe en realidad, sino que existe en tan que tú lo piensas, lo interpretas y lo concibes. Ahí es donde la enseñanza se convierte en un reto y no en una enseñanza. Claro, entonces tu camino siempre es iniciático, o sea, siempre es espiritual, no es terapéutico. No tenemos un ego defectuoso y lo intentamos transformar en un ego menos defectuoso, sino que tenemos que salir de esa estructura de pensamiento y entrar en terreno desconocido. Claro, la paradoja de esto incluye también al ego. La paradoja es que esto incluye al ego. Si tú a tiempo real te percibes dentro de un ego, en un mundo donde todos estamos separados, ese es tu punto de partida, esa es tu enseñanza, ese es tu aprendizaje. Pero mucha gente intenta captar cualquier tipo de enseñanza para que eso no ocurra. Si soy no dual, para que la dualidad se termine. Si soy no sé qué, para que esa otra cosa, ¿sí? Entonces, en ese proceso perdemos la atención de nuestra conciencia. ¿Qué les dices cuando te dicen que da mucho miedo saltar al vacío, no? Como es el título de tu libro. Que esta sensación que tienes de repente que a veces, y boom, rectificas inmediatamente, vuelves a lo conocido, síndrome de Estocolmo consigo mismo, digo yo, ¿no? Qué bueno. No sé. ¿Qué pasa de si doy el saltito? O sea, ¿por qué no puedo dar el saltito? Fíjate que ahí hay, es un autosabotaje en realidad. Hay una historia que nos contamos nosotros mismos acerca de nosotros y de lo que nos rodea, y esa historia no la queremos soltar, no la queremos soltar. Entonces, queremos saltar desde esa historia y que al saltar desde esa historia, que es mi historia personal, haya un cambio fantástico que me lleve a estar muy cómodo en la vida, pero sin soltar esa historia. Entonces, nosotros no somos seres productos de historias, somos los seres que nos contamos esas historias. Cuando te quitas la historia, es que la sensación que da es que vas a dejar de ser. Esa sensación es brutal, porque solo es una sensación, no lo sabemos, pero hacemos caso de esa sensación que procede del miedo. Al hacer caso de esa sensación que procede del miedo, seguimos al miedo. ¿Y no es buen consejero? No sé si es buen consejero o no, pero lo que sí sé es que no nos dirige hacia la paz. Eso sí lo sé. ¿Y qué hace la gente con el miedo? Si te preguntan, ¿cómo se corrige el miedo? ¿Es un error el miedo del sistema? Porque muchos maestros han dicho, recuerdo a Krishnamurti, que le preguntaban, ¿qué es la iluminación? Es la ausencia total del miedo. Es como el gran enemigo. El miedo y el amor son en realidad los contrarios. Pero vivimos en un mundo que es miedo. ¿Cuál es la mejor manera de manejar el miedo? ¿De ser uno con el miedo? ¿De liberarse del miedo? ¿De que el miedo y tú no sea...? La única manera que yo conozco es sintiéndolo. Si siento miedo ahora, sentir miedo. Y fíjate que cuando te abres a sentir miedo, ahí ya no hay ni técnica, ni tan siquiera hay un interés personal de no sentir miedo. Porque lo que estoy sintiendo es miedo. ¿Y se agota? No lo sé. Pero sí sé que si lo sientes, vas a ser honesto contigo mismo. Y ese miedo al que le tenemos miedo, deja de ser lo que es. Si se agota o no, yo ya no lo sé. Porque en una perspectiva del presente, no sabes realmente si se agota, si no se agota, si va a volver a aparecer, si no. Realmente no te interesa tampoco. Porque gran parte de tu enseñanza, de tu transmisión, se basa en la experiencia del presente, ¿no? Es como la gran clave que... Sí, para mí es la clave, porque no encuentro otra en la que depositar la confianza de mi existencia. No encuentro otro instante de mi vida del que yo sea consciente de algo. No encuentro otro. ¿Qué dicen tus padres cuando ven... ¿No? Hay una frase que dice... No sé qué maestro lo decía, es decir, si te crees que estás iluminado, vete a pasar un fin de semana con tus padres. Y ahí te das cuenta de que no, ¿no? ¿Qué dicen tus padres? Pues... Había que preguntarles a ellos, pero mi madre, por ejemplo, sobre todo al principio, se veía como muy desconfiada de todo esto. Porque yo empiezo a ver cómo mi vida se desmonta, ¿no? Entonces, pasaron un momento ahí de que le está pasando esto, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué significa todo esto? Pero cuando empiezo a ver que doy una charla y viene gente a escucharme, es como... Ah, bueno, no está tan loco. Entonces, ella viene a todas las charlas que damos en Barcelona. ¿Y papá? Papá también. Papá dice algo así como... No entiendo por qué la gente viene a escucharte una y otra vez si lo que dices es simple. Claro. Solo lo que dices, siéntete y vive tu vida. Pues ya está, esto es lo que yo hago. Y tiene sentido. Sí, claro, claro. ¿Cómo es ser padre sabiendo todo esto? O experimentando todo esto. Quiero decir porque... La educación es clave. El otro día Claudio Naranjo decía en una conferencia, dice, llevo 50 años intentando modificar los patrones de educación del planeta, pero creo que la única salvación va a estar en los psicotrópicos. Decía, hay que subir la dosis. Decía, no nos vamos a dar cuenta si no. ¿Cómo es ser padre sabiendo esto? ¿Cuáles serían tus recomendaciones, tus consejos para la crianza de los niños? Porque muchas veces piensas que si no les volviéramos locos ellos estarían sanos. Mi respuesta ahí, en cosas concretas, suele ser muy decepcionante porque no tengo ni idea. No lo sé. La imagen que yo tengo de yo ser padre de mi hijo, no lo sé cómo va a ser cuando me encuentre con mi hijo y ocurra lo que está ocurriendo en el presente. Es una imagen que procura interferir en la experiencia intensa del presente, la imagen que tenemos. Entonces no sé cómo es ser padre en realidad. Sí que sé que no sirve para sentirse uno orgulloso o sentirse uno bien como padre. Porque tú cruzas todas tus historias. Es un personaje, es un rol. ¿Tú sigues diciéndote tonterías a ti mismo? ¿Como por ejemplo? Pensamientos. Lo tengo que matar, este tío me está poniendo los nervios. No, pero sí que hay gente que me pone los nervios. Pero ya no te lo cuentas, ¿no? No, no me lo cuento. Eso es algo que miro, miro y puedo ver como no hay una reacción sino que hay una experiencia. Yo puedo sentirme de los nervios por algo que estoy experimentando, claro. ¿Meditas? No en tanque técnica meditativa, pero sí que en alguna ocasión me apetece mucho sentarme y estar en silencio y sentir. Escuchar los pájaros o yo qué sé, estar en el tren y sentir. Si eso le llaman meditación, entonces sí medito. Y en las relaciones de pareja, por ejemplo, ¿se puede evitar ser el terapeuta o el maestro de tu pareja? Ese es uno de los primeros aprendizajes que me... No le puedes enseñar nada a tu pareja porque tu pareja es el resultado de cómo tú te relacionas contigo mismo desde el inconsciente. Entonces tú no puedes usar tu pareja para enseñarle porque si le intentas enseñar, lo que intentas en realidad es evitar que sea como es para tú sentir cómo te sientes. Es una especie de... no me enseñes lo que no quiero ver, a pesar de que yo quiero estar contigo para que me lo enseñes. Es una cosa muy extraña. Entonces enseñar a la pareja es muy doloroso. Muy, muy doloroso. ¿Y qué haces? Experimentar o vivir mi pareja. Porque tiene mucho más que decirme a mí auténtico de lo que mi mente me cuenta a mí de mí mismo. Ella me enseña la intensidad. Ella me enseña desde donde yo genero mis estados de ánimo. Entonces toda esa experiencia de con el niño, con la gente, con la pareja... ¿No requiere de un grado de confianza extrema en qué va a surgir si no hay controlador? Es un reto. Es un reto. Es una apertura a permitirte que lo que ocurra, ocurra para tú poder vivirlo. ¿Por qué? Porque está ocurriendo. Y porque yo no soy nadie para decirle a mi vida cómo tiene que ser. ¿No eres nadie para decirle a tu vida cómo tiene que ser? No, no soy nadie. Yo soy un producto de mi vida. No mi vida, un producto mío. Esa es una visión que para mí es demoledora. Claro, claro. Es demoledora porque estamos muy poco acostumbrados a vivir. Estamos muy poco acostumbrados a vivir. Estamos obsesionados en que nuestra vida tome la forma que nosotros pensamos que tiene que tomar para que nosotros seamos felices. Y esos pensamientos están totalmente basados en una época, en una cultura, en un aprendizaje de cuando yo tenía no sé cuántos años. Y no hablan de mi presente. No hablan de mi vida. Entonces, ¿el sufrimiento sería el fruto de la resistencia a ese no dejarse fluir? O sea, ¿es porque apretamos lo que ya es por lo que lo pasamos mal? Te pregunto, ¿no? Porque muchas veces cuando trabajas con chamanes y ellos te pueden dar plantas maestras para que tú conozcas tu interior, te dicen, no pelees contra lo que vayas a ver porque lo que vas a ver eres tú, no es ella lo que vas a ver. Ella te permite verte a ti. No pelees porque el pelear es el sufrimiento. Si hay dolor va a haber dolor, pero si peleas entonces va a haber sufrimiento. Si te resistes a verlo, ¿no? Eso sería, es parecido a lo que tú enseñas, es aplicable a esto, ¿no? Es el sufrimiento en la vida, la resistencia a la propia vida, intentar cambiarla para que se adapte a tus deseos. Sí, de hecho se completa, es un círculo que se completa. Cuando yo me siento sufriendo, yo aprieto a mi vida para que cambie y al apretarla sufro por apretarla. Y al sufrir la aprieto para que sea como yo creo que tiene que ser. Y al apretar a mi vida, estoy en contra de mi vida, entonces sufro. Es un círculo del que nunca voy a salir si no me detengo a sufrir. Si no me detengo a sufrir, no podré salir de ello. Porque como el miedo se agotará. No lo sé. Uno tiene que vivir eso para realmente saber si se agota o no se agota. Yo puedo mirar y ver si mi sufrimiento se ha agotado o no se ha agotado, pero si soy honesto, yo no sé si voy a volver a sentir sufrimiento. Porque no sé lo que está ocurriendo a tiempo real. ¿Me explico? Entonces, esa idea de he alcanzado, yo ya no tengo miedo, yo ya, yo ya, acabo de acordar del yo ya, yo ya, todo ese yo ya, te acaba dando por todas partes. Porque nunca sabes lo que va a surgir del inconsciente. Nunca lo sabes. ¿Y siempre hay desafío? Quiero decir, cuando uno está abierto y se ha entregado y vive en confianza y no se cree la historia y no se siente separado de la realidad, ¿el desafío sigue o el karma se paraliza? El desafío sigue, pero es el desafío de los niños. Es la sorpresa. El desafío pasa de la angustia de a qué sucederá a la sorpresa de qué sucederá. Es muy distinto. Pero el mecanismo de la vida es el mismo. Emerge en el presente. ¿Y tú cuando ves un paisaje ahora, ves y sientes el paisaje distinto de cuando lo veías con 17 años? ¿Te refieres a un paisaje bucólico o feo? ¿Ese es el mundo, es el mismo mundo? Quiero decir, porque en mi experiencia sí que es como a la vez igual y totalmente distinto. Así es. Es igual en tan que percepción y es distinto porque está apuntando a un lugar que es distinto. Pero es que yo no sé decir qué es lo que es distinto. ¿Sabes? ¿Qué es lo que es distinto? Es exactamente igual, pero todo es como de otra manera. Claro, porque la percepción cambia y uno no es capaz de percibir desde dónde ha habido ese cambio. Porque ese cambio viene de un lugar que no es perceptible, no es conceptualizable, no es comprensible conceptualmente. Entonces, sentimos, vemos que hay una calidad distinta, pero ni te la puedes explicar a ti mismo. No tienes mente para poder hacer un mapa tan grande como la realidad. Así es. ¿Tienes discípulos? O sea, gente específica que tú digas, yo te enseño, y solo a él, o a un grupito específico, o eso en general. Cuando hablaba con Ramiro Calle en una entrevista, él me decía, hay dos tipos de maestros, los que le enseñan muy poquito a muchos y los que le enseñan mucho a muy poquitos. Dice, yo soy de los que le enseña muy poquito a muchísimos. ¿Tú eres de los que le enseñan mucho a muy poquito? ¿O eres de los que le enseñan mucho a muchos? ¿O muy poquito a muy poquito? No lo sé, no lo sé. Yo pienso que no hay una intención de enseñar nada a nadie, y esa enseñanza en cantidad y calidad depende de quien la recibe, no de quien la da. Entonces, yo sigo de alguna manera la inercia que lleva mi vida, y estoy en un teatro y no estoy en otro lugar por una inercia de vida, y ahí explico algo. Y ves que hay mucha gente que está, y en cambio ves a dos personas que están así, que esa idea acaba de mostrarles algo que ellos se han permitido ver. Entonces, no lo sé, yo no me definiría, no sé. No hay un grupito al que le enseñe, no está. ¿Cómo? Que si te aparece un día un arcángel en tu habitación, en un estallido de luz, y te dice, vengo a contestarte la pregunta que quieras hacerme. ¿Te queda alguna pregunta? ¿Le preguntarías algo? Yo creo que me quedaría contemplándolo. O en tanque respuesta. Ramiro contestó a esto, le dije a un Buda que sea tal, y me arrodillaría y le contemplaría. No recuerdo la misma cosa. ¿Por qué somos adictos a cosas que nos hacen daño? ¿Qué potencial tiene esta pregunta, verdad? No sabemos quiénes somos, ni por qué estamos vivos. Y como no lo sabemos y da tanta angustia, hemos preferido crear una imagen de nosotros mismos. Esa imagen de nosotros mismos, como no es auténtica, como está hueca, la necesitamos llenar de cosas. Ahí ya estamos adictos. Porque si dejo de alimentarla con aquello que yo creo que me dará sensación de lo que sea, volveré a sentir la angustia de no saber quién soy y por qué estoy viviendo. Es como una especie de sordera espiritual, como una... Es una anestesia de una angustia que no queremos mirar, ni como individuos, ni como sociedad. ¿Esa angustia entra o esa angustia es desde la infancia? O sea, o hay un momento de una caída hacia el mundo de la angustia. Es decir, los niños no la tienen. Yo no creo que los animales la tengan. Cuando yo empecé a sentir angustia, fue cuando empecé a intentar ser de una manera que fuese aceptable para el mundo en el que vivía. Ahí empecé a angustiarme, porque me daba cuenta de que a más lo intentaba, tampoco lo conseguía. Pero al mismo tiempo se inicia una inercia de da igual, aunque no lo consigas, sigue intentándolo. Sigue intentándolo. Y la mirada interna empieza a olvidarse. Pero recuerdo que es una decisión mía. Yo decidí desatenderme para atender a ver cómo iba a ser feliz en este mundo infeliz. ¿Decidiste desatender qué? Desatenderme, desatender mi conciencia, desatender mi presencia. Yo recuerdo decidir desatender esto para empezar a atender cómo aprender a multiplicar. Las tablas de multiplicar, por ejemplo. Fíjate qué estupidez. Es tremendo. Si no te sabes las tablas de multiplicar, no eres nadie. Hay un momento donde si no las sabes, no eres nadie. Y yo recuerdo esa sensación de, si no me las sé, no soy nadie. Y atender eso. Atender eso. Y ahí vas siendo nadie. Vas siendo nadie. Vas cubriendo. Cuando te sabes las tablas, te da la sensación de que ya eres alguien porque te las sabes, pero sabes que no. Porque ahora necesitas saber dividir. Y estamos toda la vida así, intentando fagocitar conocimientos, relaciones, cosas para que nos generen la sensación de vida. Para obtener un poco de sensación de vida. Es como porque no somos queridos nada más que con condiciones. O sea, si te sabes las tablas, si eres fuerte, si tienes dinero, si eres guapa, si piensas que cuando consigas eso sentirás ese autoamor, ¿no? Curiosamente, hay un momento que ya sabemos que no va a funcionar. ¿Cuándo? Cuando te das cuenta de que a la quinta relación no ha funcionado, que después de la suma, la resta, la multiplicación y la división vino el logaritmo de Periano. Y que sentiste lo mismo que cuando empezaste A, empiezas a decir, esto no funciona. Pero como ya hemos olvidado suficientemente esa presencia y estamos solo conscientes de esa inercia, creemos, creemos que no podemos pararla. Y esa creencia de no poder pararla es la que nos mantiene. Porque creemos que si dejamos de hacerlo, dejaremos de existir. ¿Y no es un poco lo que has definido el capitalismo en sí mismo? O sea, el consumismo, ¿sabes? Esta ansiedad de una cosa más, una cosa más, la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente me lo dará, la siguiente puerta me dará la felicidad, la siguiente puerta. De hecho, todo define eso, porque el comunismo igual es una idea de que si conseguimos esto, estaremos bien. ¿Todos los sismos, entonces? Todo lo que trata de decir cómo va a ser bien, está mintiendo. Porque si fuese a ser bien eso, ya lo sería ahora. Si no lo es ahora, ya no nos sirve. Tiene que ser algo que esté contenido en el presente. Y ahí, cuando yo hago uso de mi presente para mirar qué es eso válido, lo único que encuentro es mi conciencia. ¿Y tú rezas? ¿Pides a Dios? ¿Crees en un Dios? ¿Crees que Dios y el mundo es la misma cosa? ¿Crees que Dios eres tú? ¿Crees que Dios es una idea? ¿Crees que no se puede pedir nada a nadie? ¿Te lo pides a ti mismo? ¿Cómo lo gestionas? Es que te dejo angustia, ¿no? Hubo un momento donde dejé de creer en él, cuando empecé a reconocerle. Cuando tú empiezas a conocer algo, dejas de creer en ello. Y ahí me di cuenta de que yo había estado toda mi vida pidiéndole a una creencia. Yo creía en un Dios todopoderoso al que yo le pedía. Y claro, no me respondía nunca, porque yo le estaba pidiendo a mi creencia de Dios. Cuando Dios no es contenible en una creencia humana, no es definible. Entonces, no le pido nada a algo externo a mí. Porque soy consciente de que esa conciencia de Dios es todo. Pero cuando tienes deseos, cuando dices, ojalá pase, ¿no? ¿Cómo lo gestionas? ¿O qué hacemos con el deseo? Porque el deseo es como un instinto innato que se emite siempre. O sea, yo no conozco en mi experiencia la pérdida del deseo. Conozco que puedo sentir que está el deseo, pero luego puedo ir hacia el deseo, dar los pasos hacia el deseo, o no. Pero no deja de tener como el instinto del hambre. Están esos deseos que son innatos al bicho, al animal. Y luego están los caprichos del ego de nadie me escucho, quiero que me escuchen. Y luego están los conflictos, ¿no? Pero, ¿qué hacemos con los deseos? Porque unos caminos te dicen, por ejemplo el tantra, satisfácelos todos hasta que se agoten por sí mismos. Otros te dicen, reducelos todos al mínimo, como los ascetas yúdicos, hasta que... ¿Tú qué haces con los deseos? Los contemplo. Y me llegó la pregunta, porque estamos acostumbrados a seguir el trazo del deseo. Como que el deseo nos va a llevar hasta algo deseable. Eso es muy interesante. Que yo desee algo, no tiene por qué llevarme a algo deseable. Más bien me suele llevar a algo indeseable. Entonces, cuando uno empieza a darse cuenta de esa dinámica, contempla los deseos, sin la necesidad de seguirles. Entonces, todo lo que ocurre, de nuevo, es una experiencia que emerge. La sensación de sed, el estar viviendo, lo que sea. Surge de esa conciencia, que está siendo consciente de eso. Incluso de un deseo. Deseo de cualquier cosa. Es interesante eso. En el mundo del desarrollo personal, cuando uno quiere saber qué es la enfermedad o cómo manejar la enfermedad, te encuentras todo tipo de mapas, todo tipo de... La enfermedad es el camino de darles la señal. Hay tantas interpretaciones como gente que habla de la enfermedad. ¿Qué contestas tú a por qué enfermamos? No tanto a nivel teórico, sino ¿qué hago con la enfermedad? Es algo digno de ser revisado. Es algo digno de ser revisado. Porque solemos ver la enfermedad como algo indeseable, como algo malo. Pero para mí, la enfermedad, si yo estuviera enfermo, sería una experiencia. Una experiencia de cómo me siento ahora, de qué es lo que estoy viviendo ahora, completamente digna de ser vivida. No sé decirte más. ¿Qué haría con ella? Cuando esté enfermo, si es que lo estoy, lo veré. ¿Cómo terminaría eso? ¿Qué voy a hacer? No lo sé. Entonces, caminos, formas de aconsejar a los demás, yo no tengo ni idea. Sí sé que el proceso de enfermedad que cada uno tiene, tal como lo está viviendo, es perfectamente diseñado para descubrir qué es eso de la enfermedad. No sé si tiene sentido. Porque puede tener un mensaje después. Porque puede tener un aprendizaje. Porque no es un error. Así es. Si llevamos el mensaje que tiene la enfermedad a ese descubrimiento, es así. ¿Y la muerte? ¿Cómo crees que...? Bueno, preguntarte qué va a haber después, pues imagino que me dirás, no lo sé. ¿O sí? No, no lo sé. ¿Te ha preguntado alguna persona que sabe que va a morir pronto? No, no que sepa que va a morir todos, pero que sepa que va a morir pronto, ¿qué hace? ¿Cuál es tu consejo? Sí, interesante. Fíjate, sigo sin saber cuál es mi consejo general. Porque no genero, ah, como tal, pues yo ya sé qué decirle a tal. Es muy de individuo, es muy de lo que surge en ese momento. De hecho, yo aprendo. Cuando alguien me hace esta pregunta y observo la respuesta que surge en ese instante, y yo estoy aprendiendo de eso, junto a una persona que está experimentándolo en su piel. Entonces, sí he vivido acompañamientos de personas que se estaban muriendo y básicamente lo que hago es invitarles a vivir eso. Es muy poderoso porque es un proceso, es un momento donde nuestro máximo pánico es palpable. Y ahí es el único instante donde la conciencia lo puede trascender. Es decir, ese pánico lo tenemos todos a un nivel muy inconsciente. Cuando la amenaza de muerte surge enfrente es que somos conscientes de esa parte sombría, de ese miedo a la muerte. Por lo tanto, si soy consciente de ese miedo a la muerte, es que hay luz que está entrando en esa parte de sombra. Es un proceso de sanación. La enfermedad y la muerte. Pero tú que tienes la sensación, o sea, que transmites esto de abrir las ventanas, los visillos, las puertas, quitar los techos y las paredes y que fluya el huracán, cuando las has quitado todas, ¿estás seguro o no existe la sensación de seguridad? No existe la sensación de seguridad. Ni tan solo hay la sensación de... ¿De alivio? Ya he quitado todo. No, porque realmente no lo sabes. Solo sabes que eres consciente de lo que eres consciente ahora y de que eso de lo que eres consciente es la totalidad. ¿Y alivio? O sea, es decir, ¿tú notas que hay una evolución? Porque al final podríamos decir que nos quedamos en el sitio donde siempre estuvimos. Claro. Yo puedo experimentar mi evolución si le pregunto a mi historia cómo he vivido yo. Pero si yo no le pregunto a la historia, que le pregunto a mi vida, mi vida me va a decir, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? Si solo tienes lugar ahora. Entonces, esas dos perspectivas, para mí es nuestra responsabilidad elegir conscientemente cuál es la auténtica. Y fíjate que para elegir cuál es la auténtica tenemos la libertad de experimentar las dos libremente. Y cuando en esa situación de total presencia, de total conciencia del presente, tú te preguntas ¿quién soy? ¿La respuesta es que eres lo mismo la mano que el vaso? ¿La respuesta es que eres una de las dos cosas? ¿Ninguna de las dos cosas? ¿Las dos cosas simultáneamente? No hay un concepto que dé respuesta a eso. No hay un concepto. De hecho, lo primero que surge es una gran ignorancia. Es el darte cuenta de que eres ignorante desde tu perspectiva humana de las cosas. Y ahí sí que hay un reto. El reto de poder vivir en tu ignorancia. Sabiendo que eres y que no eres a la vez. Así es. Es algo así. Pero fíjate, en el momento en el que se expresa conceptualmente... Ya, claro. Ya hay una interpretación que la atiende y ya no es eso. Ya no es eso. Es una experiencia. Es realmente una experiencia. Pues muchas gracias, Erick. Ha sido toda una experiencia. Esperemos que la gente lo disfrute. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias. ¿Qué le pasa a un chico que quiere ser fisioterapeuta para acabar siendo un maestro espiritual? Guau. Pues creo que seguir un poco su corazón. Hay un momento donde me doy cuenta de que allá donde estoy haciendo eso está caducado. Como que hay algo interno que quiere emerger y no lo puede hacer de esa manera. De hecho a veces me pregunto cómo sabiendo lo que sabía de pequeño termino siendo fisioterapeuta. ¿Por qué crees lo que sabías de pequeño? Yo sabía que todo esto es una historia, que es el producto de lo que nosotros queremos que sea. La sociedad, el dinero, la religión, la política, todo está creado por nosotros. Y yo recordaba esto, yo sabía que no era nada de todo lo que veía aquí. ¿Como que no te creías la realidad o como que te contaban una historia que no era verdad? Sí, era una sensación como de sorpresa. Yo escuchaba atónito, incluso en el colegio. Escuchaba cosas como aseveraciones. Suena así, te tienes que comportar así, suena sano, mis padres. Yo veía que ahí había algo que no. Había toda una dimensión que no veía representada aquí. Y esa dimensión estaba despierta en mí. Y cómo se recupera esa sensación después o cómo se produce estos insights, estos darnos cuenta después. Pues no lo sé. Yo pienso que no hay una forma. Pienso que no hay una forma. En mi caso sale como un volcán en un momento de mi vida. Ya no puedo mantenerlo ahí más retenido, escondido. ¿Y hay algún momento en el que haya habido un pico o es un proceso que ha ido de poquito? Ha habido picos, sí. Había situaciones, por ejemplo, con 21 años que barrieron todo lo que yo tenía conocido y establecido. Y me sentí completamente perdido en un mundo concreto con una conciencia que era absolutamente abstracta. ¿Cómo podrían entender eso la gente que está escuchando eso? Yo creo que no es entendible. Es como tienes la experiencia. La gente que ha experimentado algo semejante, hay algo interno que les está diciendo ajá. Y si no, no es conceptual. ¿Pero tú qué sentías? Algo así. Algo así. Era algo que era sorprendente. No podía concretarlo, no podía agarrarlo con mi mente, no podía describirlo. Era algo que me superaba constantemente. Por ejemplo, ser consciente de que el tiempo es una percepción. Yo era consciente de que el tiempo era una percepción. No existía como tal. Para mí experimentar esto era casi una locura. Porque había crecido creyéndome todos esos patrones del tiempo. ¿Sucedió espontáneamente o habías hecho alguna práctica que te llevara a que eso sucediera? Ocurrió a raíz de un seminario, pero que no tenía nada que ver con esto. Era un seminario de mediunidad. Y en esa época yo empezaba a preguntarme cosas y no sabía dónde buscar. Entonces empecé a buscar un aspecto muy concreto de la espiritualidad. Y en un seminario de mediunidad ocurrió algo que destapó esa puerta. No tenía nada que ver con la mediunidad en realidad. Y ahí estuve como dos años sin saber cómo ajustar eso, sin saber qué era eso. Y la gente que me rodeaba tampoco sabía cómo gestionar eso. ¿Y a quién recurriste o qué? ¿Lo hiciste por lecturas? Había una voz interna que me decía sin palabras, tú cruza esto. Fue un momento de mucho sufrimiento para mí, de mucha locura para mí, de mucha incomprensión interna y externa. Pero había algo que me decía, sigo las pautas que mi vida me ha marcando. No hay un momento en el que yo digo, voy a hacer esto. A pesar de que sí recuerdo cuando tenía 18 años que hablaba con un médico homeópata para que me ayudase a probar los exámenes, imagínate. Me dijo, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y yo le dije, no lo sé, pero yo quiero hablarle a la gente. Entonces esa idea que estaba ahí abstracta dentro de mí tomó forma más adelante. Pero no hay una voluntad de, voy a ser tal y voy a enseñar tal cosa. ¿Quién ha sido tu maestro? ¿Has tenido algún maestro? Aparte del maestro interior, aparte de la experiencia de la vida en sí misma, o sea, te has... ¿Cuál ha sido tu gran influencia o quiénes han sido tus grandes influencias? Para mí el gran referente es un maestro que hubo. Le llaman el maestro de maestros de un curso de milagros, que es una persona a la que no todo el mundo conoce porque es bastante controvertida, pero a mí me ayudó muchísimo. Me mostró cómo experimentar que mi mente, todo lo que procesa es falso, absolutamente todo lo que procesa es falso. Es una imagen mental sin volverme loco. Tú cruza esto, cruza esto. ¿Y cruzarlo es sentirlo, dejarse...? Vivirlo, vivirlo. De algún modo es como, a pesar de que te aterra esa situación porque no es comprensible, la cruzas. ¿Te pensaste en ir al médico? No. Dentro de la situación, dentro de esa escucha interna, había un estudio, es individual, nadie va a comprender esto. ¿Esa experiencia tenías como sensación de que era antigua? Interesante. Nunca me lo había planteado desde ese prisma, pero sí que es cierto que cuando experimentaba esa conciencia, era una conciencia totalmente reconocida. Claro, porque para no asustarse tiene que ser familiar, y si es familiar tiene que ser de antes. Ajá. ¿Sabes? Sí, no lo había analizado desde ese prisma. Interesante. ¿Cuándo empiezas a enseñar? Por lo que entendemos, enseñar, el rol de maestro, el papel de ese personaje, pues hará como 10 años o así, quizá un poquito más, 11 años. ¿Y qué es lo que pasa para que digas, voy a hablarle al mundo? Yo creo que sí.